por fin la pelea del siglo listo para que te dé una lección batman por donde empezamos qué tal con fundamentos de la fractura de coxis nada que decir te comió la lengua el ratón bueno veremos si no hablas te haré suplicar piedad mientras gimes de dolor ¡Eres tú! ¡Puedo seguir! ¡Te daremos una paliza! ¡Ahí te va! ¡De pie! ¡Gracias! No te va a reconocer ni tu madre cuando te... ¡Eres aún más débil de lo que pareces! ¡Acción! ¡Ah! 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 ¡Voy a clavarte el cuchillo en la cabeza! ¡Ahora van juntos! ¡Les partiré el cráneo a los dos! ¡Ah! ¡Nunca me vencerás! ¡Ah! 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 ¡Buen trabajo! Aguantaste muy bien. Estoy impresionado. Puedes llevarlo tú. ¿Qué se comió ese tipo? ¿Un coche? ¡Batman! ¡Por favor! ¡Tienes que ayudarme! ¡Esa tal Queen y sus matones están intentando irrumpir aquí! ¡Sí! ¡Cualquiera sabe lo que pretende hacerme! Tranquilo, Henry. Voy para allá. Robin, espera aquí con el infectado. Yo me ocuparé de los hombres de Harley. ¡Sí! Gracias por ver el video.